Dale. ¿Vas a grabar? Sí. Afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último cartel. El tirón de juventud cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Ay, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar. Luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, yo te di un hogar, culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Tú ande una, tú ande una.